Por ejemplo, ¿qué es esto que contiene, Vane? No, estoy entendiendo. Hay como una mancha verde entre tanto rojo. Aquí estoy buscando las pistas del infiltrado. Ah, mira, mira, Vane, este es el espía ruso. ¿Te acuerdas que ya estaba anteriormente en el programa? El espía ruso y su acompañante, el espíita. Está como desnutrido. Esto pareció un fósforo. Señor, ¿podemos continuar con el programa, si es tan amable? Y esa nariz, pensé que era una pechuga. No, pero usted es muy amable, muchas gracias. A ver si eso sí puede. Buenas noches, señor Don Gato. ¿Qué tal, señor espía, cómo le va? Bien, señor Don Gato. Ya viva, adelante, señor espíita. Buenas noches. ¿Cómo le va? Señor Espía, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Y usted qué anda? En vez de hacerla agachar, ¿por qué no se estira usted? Ah, sí. ¿En qué anda, señor espía? Estoy de espía con ustedes. Nos presentamos, yo soy el espía melano y aquí está el espía melanito. Estamos en diversas clases de, ¿cómo se llama? De karate y todo eso, de espionaje, mi querido, mi querido gatico. Y tiene, ¿usted usa, por ejemplo, algún tipo de frases claves para poderse entender con las demás personas, con los otros espías en el mundo? Sí, claro. Yo, por ejemplo, mi agencia se llama la KPC. 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 ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Me han pasado muchas vainas muy raras. Yo quería que me contara eso, cuéntame algo bien raro que le haya pasado en este mundo. Un médico, un médico que operaba, hacía cambio de sexo. ¿Cambio de sexo? Cambio de sexo. ¿Pero eso no es raro? El médico es un poco raro porque él se cree superhéroe. Él opera con antifaz, opera con botas. ¿Capa? Claro que capa, y si no, no sería cambio de sexo, mi querido. Un aplauso para don Gedeon. Gracias, muy amables. Otro día, por ejemplo, me tocó por allá investigar al presidente de los Estados Unidos, al doctor Tron. Sí. Sí, yo lo estaba espiando y él estaba así, poniéndose la pijama con la señorita Melania. Y la señorita Melania estaba tratando de tocarlo. ¿Y sabe qué le tocó? ¿Qué? Le tocó ponerse a ver películas porque el viejito no funcionó. El otro día también me pasó que fue hasta mi consultorio la señorita Esperanza, pero ella en realidad debería llamarse Margot, porque todo el día se la pasa diciendo ¡Oh, Margot! ¡Oh, Margot! Entonces resulta que llegó y ella quería ser espía. Sí, señor. Entonces le hicieron allá la entrevista, le dijeron, bueno, para ser espía usted tiene que saber las claves. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, NN? Dijo, no nombre. Muy bien. CC, dijo, cédula de ciudadanía. RH, dijo, rico, hijo de madre. Me pasó también que otro amigo, por decir un caso, tenía una esposa, pero bonita esa señora, así como... Bonita, bonita la vieja, bonita. Y rica eso, tenía placa como un tremendo esa señora. Y me dijo, ay, espía Melano, yo quiero saber si mi esposo se está volviendo como del otro equipo. Yo a veces siento que a mi esposo como que se le están volteando las chupas, como que el man bota el cambio, sí, como que le hace gargaritas, sí, me dijo la vieja, sí. Me dijo como que es de audio y video, me dijo el viejo. Yo le dije, bueno, me dijo la señora. Entonces le dije, vamos a espiarlo, a ver. Después yo estaba espiándolo cuando me entró la llamada. Alá, dijo, ¿qué hubo? Sí descubrió, mi esposo al fin sí es gay. Le dije, sí, señora, su esposo es gay. Y hoy, ¿cómo lo supo? Porque le ofreció 20 millones al que bailara desnudo con él. Dijo, mándeme una foto. Dijo, espere, le dije, espere, termino de bailar y ya se la mando, mamita. Bueno, y ya para terminar, y aunque ustedes no lo crean, ustedes dicen, no, el canal Caracol también está infiltrado. ¡No! Sí, el canal Caracol está infiltrado. Entonces, por ejemplo, los hombres que son así guapos, acuerpados y todo eso, los mandan de modelos y de actores, como don Santiago, pues. Los que son medio medio bien presentados, los mandan de comediantes. Y los que tienen la cara en desorden, los mandan de público de sábados felices. Muchas gracias. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.